Bueno, los que saben hoy es mi cumpleaños 25 y quise cantar una canción muy especial para el que esté ahí arriba que definitivamente no nos deja solo Este año no ha sido fácil para nadie, pero fuera de cualquier relajo y cosa, pues hay que agradecerle al que siempre está ahí Hoy yo camino pero lo hago sin sentido Lo tengo todo pero existe ese vacío Hoy sigo vivo pero sé que me hace falta Algo en mi vida para que mi alma sea salva Vio tanta gente que te aclaman y son tan felices Es que yo siento que ya es hora de entregarme a ti Y lo más que me alegra es que tú estás aquí Si te llamo yo te siento y me haces sonreír Y hoy me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre estás aquí Y me arrodillo entre ti porque sé que eres tú La razón de mi vivir Y me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre respondí Hoy me arrodillo entre ti porque tú eres la luz La luz de mi existir Yo soy tu Dios y siempre te he amado Y tus errores hace mucho he perdonado Estoy contigo cuando tú te debilitas Sé que tu corazón a mí me necesita Yo sueño con verte con la gente que hago feliz Deseo que decidas ya estar junto a mí Estoy contento porque sabes que estoy ahí Que cuando llamas te respondo y te hago sonreír Y me arrodillo entre ti Y me arrodillo entre ti Y te doy las gracias porque siempre estás aquí Y me arrodillo entre ti porque sé que eres tú La razón de mi vivir Y me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre respondí Hoy me arrodillo entre ti porque tú eres la luz La luz de mi existir Yo soy tu Dios y te he guardado Estoy contigo en el camino Eso lo sé y estoy claro Pero sé que te he fallado Yo soy un pecador lleno de dolor Perdóname por favor Soy tu perdón Tu salvador Y para ti tengo amor Hoy Y me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre estás aquí Y me arrodillo entre ti Y me arrodillo entre ti porque sé que eres tú La razón de mi vivir Y me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre respondí Hoy me arrodillo entre ti porque tú eres la luz La luz de mi existir hoy Y me arrodillo entre ti Te doy las gracias porque siempre estás aquí Y me arrodillo entre ti porque tú eres la luz La luz de mi existir Gracias Dios